¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Señor, señora, señorito, señorita, pero también señorite. Este es el unboxing de esta semana y ya lo vieron en el título, hoy tenemos una nueva colección de guachos, de relojes. Así es, estos muchachos que se llaman Invicta hacen unos relojes para geeks, digamos, para güeyes así súper tetos como yo, que nos encanta en cine y los personajes. Ya les había hecho un unboxing con varios relojes inspirados en varios personajes, pero ahora tenemos una nueva ronda que quiero compartir con ustedes. Chequen esto. Difícil decidirse, muchachos, pero bueno, aquí tenemos seis relojitos que están bien chidos, porque no son relojes tan caros, no son nuestros relojes así de 200 mil pesos, 500 mil pesos. De hecho, mira, aquí están. Digamos que si los compras en individual, hago esa acotación, porque hay muchas veces que tiene como promoción. Están entre unos 300 dólares, 400 dólares. Bueno, hay otros mucho más sofisticados y mucho más caros, que ya se elevan, ¿no? De esta misma marca, pero estos de geeks, en eso rondan más o menos. Y son relojes que están muy chidos, que se ven de buena calidad y que están pesados, que, o sea, se ven robustos, se ven cool. Sin embargo, hay que decirlos, desde que les hice ese primer unboxing, me puse a usar esos relojes y uno de ellos se me ocurrió meterlo al agua. No, no es como que me puse ahí a nadar, ni siquiera me puse a nadar, güey. Lo traía puesto y metí la mano en una como alberca, digamos, nada más para sacar algo y que se le mete el agua. Entonces, pues bueno, muy bonitos, muy bonitos, pero también hay que dudar de su calidad en ese sentido. Así que no están tan herméticos como dicen algunos que son water resistant. Comencemos con este, miren, este doradito, pues ya sabes, para mi personaje siempre busco estos más exóticos y dorados. Vean este, está bien chido, está bien cool, está bien mono. Y así de entrada, pues de lejitos, lo ven muy fashion, muy chido, incluso hasta caro. Como se los digo, son relojes pesados, escuchen. Son relojes pesados y este está padre. Tienen estos cuatro varios modelos que ya, digamos que tienen una base en el diseño. Por ejemplo, este tiene una especie de aro que le da la vuelta a todo el reloj, como un aro metalizado. Y se combina este en colores como dorados con metal. Y adentro está nada más y nada menos que Silver Surfer. El deslizador de plata, también conocido en mis tiempos cuando traducían todo literalmente. Y bueno, ahí está justamente con su deslizador. Ahí digamos que rondando entre los minutos, los segundos y demás. Adentro tiene un par de circulillos más midiendo, ya sabes, el día del mes, los segundos, los minutos, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen. Está bastante bonito, cool, elegantón. No sé si ustedes coincidan conmigo. Y aquí, ya se hace, le puede mover esto para hacer una especie de cronómetro. Un cronómetro analógico. Está bastante chido. Y por adentro, como ya se los habían mostrado en otras ocasiones, digamos en la parte anterior de la cara principal, aquí aparecen las marcas, ¿no? Las marcas que hicieron la colaboración que es Marvel e Invicta. Y adentro, justamente es donde te dice que está hecho en Japón. Según esto, tiene 100 metros de resistencia al agua. Ahora que vaya a Nueva York, la voy a hacer de tos porque ese que había comprado del Mandalorian se le llenó de agua cañón. Les digo, unas cuantas sumergidas, ¿eh? Así que no se dejen engañar estos muchachos que tienen relojes muy bonitos, pero, pues, al final del día no han sido tan efectivos como uno pensaría. Y es una edición limitada. Este es el número 74 de 4,000 relojes que se hicieron. Al final me dicen cuál es el que más les gustó de todos ellos. Ahora vamos al mundo de Star Wars. Este está variadito, este unboxing. Si nos vamos al mundo de Star Wars, tenemos este que, vean nada más. Está bien cool también. Este es de un Stormtrooper. Un Stormtrooper. Y entonces, pues, bueno, los colores que están mucho más presentes son los colores plateados. Digamos que todo es una gama de grises y de plata lo que involucran a este reloj. Y este no está como tan disimulado el monito, sino está el casco directamente en toda la cara del reloj. De igual forma, en el Anverso están las marcas que están involucradas para hacer el diseño de este reloj. Vamos a quitarle esta etiqueta para verlo. Dice Star Wars e Invicta. Por adentro vemos cómo está el casco del Stormtrooper. Y además, no es un casco cualquiera, ¿no? Es un casco que está diseñado como en prisma. Le metemos un buen close-up. Van a ver cómo el casco no es nada más así como una estampita, sino tiene volumen y está prismático. Está triangular con una base de triángulos que se van formando todo el casco para que se dé ese efecto curvilíneo y ese efecto como de profundidad para el resto del cuerpo del casco. De igual forma, aquí te van mostrando a la izquierda los segundos y a la derecha el número del mes. Tiene el mismo elemento. Este no se gira, pero sí tiene el mismo cordoncito metálico rodeando todo el reloj. Entonces, está bonito. Este es el reloj de Stormtrooper. Vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente que es este azulito que está bastante chido. También el color. Traté de que fueran colores distintos para que se puedan combinar con, depende del vestuario que traigas. Y este, por ejemplo, tiene un extensible de plástico. Un extensible mucho más, sí es más agradable para ponértelo, o sea, a la hora de sentirlo. Pues entonces, porque es más ligero todo. Lo que pesa justamente es el cuerpo como tal, el extensible. Esto es un plástico totalmente común y corriente. Pero con un azul que, en lo particular a mí, este tipo de azul me encanta. Y también se puede ver que van variando los precios. Mientras este, digamos que la diferencia son más o menos como unos 100 dólares. Estos precios son relativos porque ya se los había platicado. Muchas veces hacen unas promociones así de, paga dos y llévate tres. O paga tres y llévate cinco. Cosas así como raras. Pero pues bueno, allá en Estados Unidos así le salen los negocios. Y entonces, pues bueno, así es como haces ya el cálculo exactamente de cuánto te está saliendo uno de estos relojes. Lo mismo, tiene las mismas características sobre, según estos 100 metros de profundidad, puede resistir. Es decir, se le gira para que puedas tú estar midiendo los segundos. Si quisieras hacer como una especie de cronómetro, como se los digo, como un cronómetro análogo. Y ahí está, ahí lo tienen. Y por dentro, tiene tres círculos más. Que uno mide los segundos, otro mide las horas. En cuestión de 24 horas. No en una cuestión de 12, sino de 24 horas. Y también tiene los números que marcan el día del mes. Y esos tres circulitos están puestos, digamos, de forma bastante estética. Y hasta arriba viene el detalle que le da la identidad a este reloj del personaje en el cual estuvo inspirado. ¿Por qué azul? Pues porque se les pegó su gana. Pero en realidad, pues Punisher no tiene nunca azul. El punto es que estos dijeron, este va a ser azul. El plata, el color plata, el color hueso, pues podría ser un poquito más entendible. Pero así ponen la calaverita que le ha dado identidad a este personaje. Y no solamente a este personaje, también a algunas de las fuerzas armadas estadounidenses. Punisher, ahí lo tienen. Hasta ahorita, ¿cuál te gusta más? El Stormtrooper es el que... Ya, pues ¿sabes por qué es? ¿Por qué no has visto este de Superman? ¿Qué gole, güey? ¿No te gusta Superman? Híjole, creo que no han hecho un buen trabajo en el cine para hacer algo, pero no le están haciendo justicia. Superman es cabrón. Vean esto, güey. Es un Superman negro, como lo vimos en la última entrega de Snyder. Como lo hemos visto también en algunos videojuegos y demás. Y entonces, bueno, este extensible y esta combinación de colores dorado y negro, la neta es que se ve bastante cool. Se le ve muchísima onda. El símbolo de la S de Superman está a gran escala en el centro, dominando gran parte de la figura que tiene este reloj. Y los detalles en dorado. Vuelvo a lo mismo. Se dan cuenta, tiene esa base del cordón que enreda o que rodea a toda la cara. Este tampoco se gira, pero es lo que pueden medir los segundos. Y ahí están también internamente los segundos midiéndose junto con los días del mes. Ahí lo tienen, este es de Superman, un Superman dorado, un Superman negro. Y en la parte anversa, pues aparece el logotipo mucho más dominante de DC Comics. El extensible es negro con algunos, digamos que dos tipos de textura. Aunque es negra las dos, aunque son las piezas negras todas. Una es lisa y otra es rugosa. Otra tiene como más cuestión áspera y eso es lo que le da un efecto chido. Me gusta. Pues digo, obviamente, pues todos los que están viendo yo los escogí. Y entonces me van a gustar todos, pero pues también quiero compartírtelo para que tú mismo me vayas diciendo cuál es el que más te guste. Uno de mis superhéroes favoritos, si nos vamos ahora al mundo de los hombres X, es el buen Wolverine. Y aquí tenemos Wolverine con este esqueleto de adamantium y esta forma de adamantium. Adamantium es un metal que se supone que muy resistente o prácticamente indestructible dentro de la ficción de Marvel Studios. Y entonces pues aquí se le hace esa referencia con el extensible en plateado, que es más o menos el color que tienen las garras, por ejemplo, de Wolverine. Y eso es lo que nos dice que el color del adamantium es el plateado. Y adentro tiene onda más comiquesca, más de dibujos animados. Porque, aunque lo hemos querido ver muchas veces con el traje original, que lo conocimos en los cómics, no ha sucedido. Pero aquí está presente la máscara de Wolverine, la cara de Wolverine está dentro del reloj. Y eso hace que tenga esos vivos en negro, en amarillo y en azul clarito. El segundero, por ejemplo, aparece en azul, mientras que el resto aparece en blanco, los minutos y los segundos que están marcados, igual que las manecillas. Y adentro del mismo cuerpo del reloj, no solamente aparece la careta de los cómics, sino además la referencia de las tres garras de la mano izquierda y las tres garras de la mano derecha. Hasta abajo, ahí asomándose e integrándose con el resto del reloj. Este está bien padre, está muy bonito. Y en los ojos y la boca, en lo correspondiente de los ojos y la boca, ahí aparecen los segundos, los días del mes. Y bueno, todo eso conviviendo para darte una joyita de reloj. Este no gira. Tiene ese aro azul que lo rodea y además tiene un segundo aro que pareciera ahí como de esta piel, este tipo de tela que tienen los trajes de superhéroe últimamente. Está bien chulo. Ahí lo tienen. Este es el del buen Wolverine. Ahora vámonos finalmente con este último. Para cerrar con broche de oro, nos vamos con otro azul. Este tiene otro tono de azul y el protagonista o la protagonista es quien es uno de los personajes principales en la nueva serie de Mandalorian que ya está subiéndose poco a poco. Depende en qué momento le estés dando play a este video, pero bueno, ahí está. Bo-Katan. Bo-Katan es uno de los mandalorianos, de las mandalorianas. Una de las de clase alta que prácticamente por su familia por mucho tiempo se encargó de gobernar Mandalore, que es el planeta de los mandalorianos. Y tiene un casco bastante chido. Aquí está el casco de Bo-Katan y aquí está el reloj que inspira a este personaje. Bo-Katan tiene su propio reloj y está este inspirado totalmente en el físico de este guerrero o esta guerrera. Ahí lo ven, adentro del reloj aparece todos los vivos del casco, incluidos estos círculos que tienen aquí en la frente arriba de los ojos. El mismo estilo de ojos aquí como chiquillos, digamos. Y el cuerpo como si fuera parte de la armadura de Beskar que tienen estos brothers, estos guerreros. Combinando colores de azul metálico con el plata. Dominante la cara, es un poco al estilo de lo que vimos con Wolverine. Distinto a lo que vimos con el Stormtrooper que prácticamente respetaron la carita del Stormtrooper para que apareciera bien. Mientras que esto está ampliado y llevado a todo el cuerpo de este círculo. Entonces está bastante interesante, está bastante chido, muy lindo. Es un color azul también, pero el hecho de que sea metálico pues le da una distinción, le da una percepción distinta a lo que vimos por ejemplo con este que es más plasticoso. Y bueno, es un diseño totalmente distinto, original y bastante, bastante cool con muchos vivos en blanco. Todos los minutos, por lo menos los minutos los que van contando de 5 en 5, pues están en blanco y eso le da como buen efecto y buena combinación. A la hora de mostrar el reloj, todos los relojes tienen la marca presente de la relojería. Siempre en algún momento vas a ver que tiene como ahí chiquito una inscripción que es Invicta. La verdad es que bastante discreto, no tan protagonistas estos brothers y creo que eso es bueno porque nos pueden respetar más el reloj para que podamos apreciarlo y no ser tan invasivos y que se convierta en otra cosa, se convierta en un efecto contrario al que le quieren dar. En lugar de consentir a los fanáticos del cine y de los fanáticos de los superhéroes y demás, pues bueno, se convertirían en otra cosa. El punto es que ahí están los 6 relojes que elegí para ustedes en este día para hacerles el unboxing. Díganme de todos estos, ¿cuál es el que más les gustó? Como se los dije, a mí me cuesta mucho trabajo elegirlos, elegir uno de ellos porque, a ver, estoy eligiendo entre una gama de 50, güey. Y de esos 50 saqué estos 6, ahora ustedes hagan el paro y acomódenlos como mejor les guste. O simplemente elijan uno de ellos y apúntenlo acá abajo en la cajita de comentarios cuál es el que más les latió. Y si les gustaron mucho, también tenemos otro unboxing de varios relojes también inspirados en otros personajes, fin, aquí mismo en la lata. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Chau.